Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Un saludo especial para todos ustedes hermanos que nos están viendo y que nos están siguiendo en este momento a través de estos medios y estamos pues hoy celebrando el segundo domingo del tiempo de la Pascua, pero también aparte de celebrar este segundo domingo, pues celebramos también el día de la divina misericordia, que es pues una fiesta instituida por San Juan Pablo II. Quiero hacer aquí una connotación bastante especial y es que cuando nosotros hablamos de la divina misericordia, pues no estamos hablando de otro santo, ¿no? No estamos hablando de otra imagen, no estamos hablando de, pues eso, de otro santo, ni estamos hablando tampoco de la Virgen, la divina misericordia, porque entonces la pueden confundir con la Virgen, no, estamos hablando de la característica propia de Dios Padre, que es la misericordia y que Dios ha sido tan misericordioso que lo ha hecho a través de Jesucristo, que Jesucristo es el rostro de Dios misericordioso, que Jesucristo es la imagen de Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios de perdón, un Dios de reconciliación, un Dios de amor, y esto lo ha demostrado el Padre Dios a través de Jesucristo, y más aún de la muerte en la cruz, por eso es que estamos, pues, en proceso de ese camino de Pascua, y es allí donde nosotros debemos recalcar esa resurrección del Señor, y aparte de celebrar la resurrección del Señor, celebramos también que Dios ha tenido misericordia con nosotros, y lo ha hecho a través de su Hijo, como nos lo dice el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, tanto amó Dios, es decir, el amor de Dios es tan grande, en otras palabras, el amor de Dios es eso, misericordia, que nos entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, esa es una de las características fundamentales en el Señor, que es misericordioso, que es compasivo, que es un Dios de perdón, que es un Dios de amor, y que nosotros, como seguidores del Señor, estamos llamados también a ser misericordiosos, a tener compasión con aquel que necesita, con aquel que necesita no sólo de lo material, sino que también necesita de lo espiritual, como por ejemplo del perdón, como por ejemplo del acompañamiento, de la paz, de la tranquilidad, que nosotros seamos también portadores de esa misericordia que el Dios de la vida nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, pues fijémonos lo que nos dice el Evangelio, que es de San Juan, nos narra claramente que el Señor va y visita a los apóstoles, visita a ellos, y le dice, la paz del Señor esté con ustedes, y vuelve otra vez, le dicen, la paz del Señor esté con ustedes. El Señor se va, y pues ahí está Tomás, llega Tomás y le dice, hemos visto al Señor, el Señor vino, y la respuesta de Tomás es muy clara también, como lo dice el Evangelio, y dice, hasta que yo no vea, yo no voy a creer, hasta que yo no meta mi dedo aquí en el agujero, allá en los clavos donde le colocaron los clavos, yo no voy a ver, y hasta que no meta mi mano aquí en donde le dieron con la lanza, yo no voy a creer. Tomás no se pone a preguntar en ningún momento, y a qué hora vino, y en qué momento vino, y con quién vino, y cómo se apareció, ni nada, sino la respuesta de él es contundente, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Recordemos que cuando nosotros hablamos de fe, el apóstol San Pablo lo dice claramente, la fe es la certeza de creer sin haber visto, certeza de creer sin haber visto, es decir, yo doy fe, es decir, yo muestro que esto es verdad, y sin embargo, yo no lo he visto, yo no he visto a Dios, pero yo creo en el Dios de la vida, ¿ve? Entonces, cuando nosotros somos portadores de esa certeza, de aquello que nosotros no hemos visto, pero sabemos que es así, y que lo mostramos como tal, pues esa es la fe. Usted y yo creemos en el amor, porque de una manera u otra nosotros nos hemos enamorado, algunos se han llevado unos golpes bastante duros en la vida, pero bueno, pero ha tenido la experiencia del amor, pero usted no ha visto nunca al amor, yo hemos sentido al amor, usted lo ha sentido, lo ha experimentado, lo ha podido llevar dentro de sí, y siente algunas cositas allí que son como cosquillas, ¿por qué? Porque usted está enamorado, porque usted siente una paz, porque usted siente una tranquilidad, usted no ha visto al amor, usted imagínese viendo un corazón caminando por ahí por la calle con dos pies allí, corriendo, y eso, ahí va el amor, no, nosotros el amor, bueno, a través de un corazón, a través de una cosa de esas bastante noveleras, pero es una manera de nosotros poder representar, pero nosotros no hemos visto en ningún momento el amor, pero el hecho de que no lo hayamos visto, no significa que no exista, porque yo lo he experimentado, entonces, ¿quién puede tener fe? El que ha experimentado la gracia de Dios, ¿quién puede tener fe? El que ha tenido una experiencia de Dios, ¿quién puede vivir de la fe? El que ha sentido esa presencia de Dios, ¿quién puede hablar del amor? El que se ha enamorado, ¿quién puede hablar del amor? El que ha sentido algo bonito, incluso por su mamá o por su papá, un amor ya más familiar, como lo haya experimentado, pero nosotros no podemos hablar de algo que quizás no lo hemos experimentado, ¿qué es lo que nos está enseñando acá? Que nosotros, en la medida en que vayamos teniendo esa experiencia con el Dios de la vida, en esa medida es que la fe de nosotros va aumentando, como un esposo y una esposa, si no alimentan el amor, si no se unen constantemente, si no comparten, si no se reúnen, si no hablan de ellos dos, ¿cómo ese amor de pareja se va a alimentar y va a crecer cada día más? En vez de avanzar, lo que se hace es disminuir, en vez de ir hacia adelante, lo que baja hacia atrás. Si yo no me encuentro con el Dios de la vida, yo no soy una persona de oración, de meditación, de lectura bíblica, de encuentro con el Señor misericordia, ¿cómo voy yo a pretender que la fe crezca en mí? ¿Cómo voy yo a pretender que de verdad yo pueda experimentar una fe? Uno experimenta la fe en la medida en que tiene una experiencia con el Señor vivo y resucitado, y que también es el mismo Señor de la misericordia. Ahora bien, cuando nosotros, católicos, tenemos una experiencia de Dios, una experiencia con el Señor, nuestra fe sigue aumentando, y nos va a traer a nosotros resultados. ¿Cuáles van a ser los resultados? Escuche bien la primera lectura de los hechos de los apóstoles para que usted vea, dice así, la multitud de los que habían creído, es decir, de los primeros cristianos, dice, la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo, nada de lo que tenía. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está hablando aquí? Del compartir, del ser más hermanos, del ser comunidad, del ser iglesia, de ser hermandad. Pero ¿por qué estos primeros cristianos tenían esas experiencias? O sea, tenían esas manifestaciones de un solo corazón, una sola alma, todo lo poseían en común, nadie consideraba suyo lo que le pertenecía, sino lo consideraba para la comunidad, para la iglesia, para esa comunidad. ¿Por qué lo hacían? Porque habían tenido una experiencia del Señor, porque habían recibido la gracia, porque habían recibido la fuerza del Espíritu Santo, porque habían escuchado la predicación de los apóstoles, porque habían sido convertidos al cristianismo. Esto que nos quiere enseñar, mis queridos hermanos, que cuando una persona no comparte, cuando una persona no se da hacia los demás, cuando una persona todo lo tiene para él solo, cuando una persona se siente el dueño de todo y siente que es el poderoso de todo, ciertamente es porque no ha experimentado la fe en el Dios de la vida y como pretende ser misericordioso. Y dice creer en Dios, porque hay muchos católicos que dicen creer en Dios, pero son agarrados como ellos solos. ¿Ve? Agarrados. Hay maridos que son agarrados hasta con ellos mismos, porque no gastan, pero ni en ellos. ¿Ve? Y siempre tienen plata, pero la tienen por allá guardada. Bueno, en estos tiempos no tanto, pero en otros tiempos sí. ¿Ve? Y no tienen, pero para nada. Es que ni para ellos. Prefieren andar todos llevados antes que gastar incluso en ellos. Son agarrados y no tienen. Y todo esto para mí. Y lo que yo consiga es para mí. Y esto lo traje para mí. Y pare usted de contar. ¿Qué sucede allí? Pues es una persona envidiosa. Es una persona orgullosa. Es una persona soberbia. Es una persona que todo tiene que girar para él y todo para él. ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona? Una experiencia de Dios. ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona? Que su fe crezca. ¿Qué es lo que le hace falta a esa persona? Tener más misericordia. Pero ¿cómo va a tener misericordia si no tiene experiencias de Dios? No tiene experiencias de Dios. No busca esa gracia. No busca sentir ese amor que viene de Dios. Por eso es que es así. Por eso es que todo lo que agarra es para él. Y cuántos hermanos y hermanas en esta sociedad hoy en día que estamos nosotros viviendo luchan para ellos mismos y para ellos y salen para ellos. Incluso a veces se le olviden que tiene hasta familia. misericordia. Porque lo que quieren es para ellos y punto. Se le olvida que la misericordia es ese reflejo de Dios a través de Jesucristo para nosotros. Lo que le hace falta es fe. Lo que le hace falta una experiencia. ¿Cuánta gente por ejemplo dicen? Ay padre es que perdonar por ejemplo dicen. Ay padre pero es que perdonar que difícil ¿no? Uy no padre eso a mí me cuesta mucho. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Pero esto no es una cuestión de que si le cuesta o no le cuesta. Esto es una cuestión de dejar que sea Dios con la acción del espíritu que toque la mente y el corazón de nosotros. Para que aflojemos. Para que nos soltemos. Para que esa experiencia de fe nos lleve a nosotros a poder responder en esa misericordia en la cual nosotros decimos creer. ¿Cuánta gente no va a la iglesia y son muy orgullosos? ¿Cuánta gente no va a la iglesia y son muy soberbios? ¿Cuánta gente no va a la iglesia y se creen que son el centro del mundo? Y de paso comulgan ¿no? Y así o sea no les prestan atención. ¿Ve? Porque ellos creen que todo gira en torno a ellos. ¿Qué es lo que les hace falta? Experiencia de fe. Y esto empezando por los que estamos metiditos en la iglesia ¿no? Por si alguno me está escuchando ahí para que le caiga. Así de claro. Porque estos errores los primeros somos los que estamos metidos en la iglesia. Los que proclaman la palabra. Los que son sacristanes. Los que son este servidores de altar. Los que son equipo de bienvenida. Esos somos los primeros que nos cae todo esto que está diciendo aquí. Porque parece mentira. Pero nosotros deberíamos ser los primeros en dar testimonio de ese resucitado. De esa misericordia de Dios. De ese amor de Dios en medio de nosotros. Y somos los primeros que le queremos quitar la cabeza a la gente. ¿Cuánta gente va por primera vez por ejemplo a una iglesia y apenas va y se sienta en un puesto que no sabe que le corresponde de una vez sale el que se cree dueño de la de la iglesia de una vez. ¿Qué hace usted ahí? No pues yo vine a misa. Ahí no se puede sentar. Entonces ¿para dónde me corro? Pállale para allá. Usted no ve que no se puede sentar. Madre mía pues así yo no vuelvo. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Y quiénes son? Lo mismo que estamos en la iglesia. Parece mentira. Nos hace falta incluso lo mismo que estamos metidos en somos lo que nos hace falta más gracias de Dios. Porque a veces nos volvemos como inmunes. Inmunes a la acción de Dios en nuestra vida. O sea, ay ya 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 eso ya pasó. Entonces nos volvemos funcionarios. Nos volvemos funcionales en hacer bien las cosas que nos toca que hacer. Cerramos bien la puerta, apagamos bien las luces, pasamos bien la coleta, ponemos bien las flores, prendemos bien las velas. Uy no que trabajo tan bonito. Pero de Dios nada. Ve funcionarios. Funcionarios de estas cosas de Dios. No. Lo que nos pide el evangelio es la misericordia. Pero esa misericordia tiene que ir unida a partir de la fe. Si no hay fe no vamos a tener o no vamos a mostrar esa misericordia. Y por supuesto no vamos a tener como dice la primera lectura de los hechos de los apóstoles. No vamos a tener un solo corazón, una sola alma. Ponían todo en común. No. ¿Qué cuento? ¿Qué cuento es común? Todo para mí. Y para mí, para mí, para mí, punto. Y ya. ¿Dónde está la misericordia? Falta de fe. Una persona que actúa así, una persona que actúa así es falta de fe. Así usted diga que tiene 30 años en la iglesia. Eso es falta de fe. Empezando a veces por nosotros los curas y las monjas que a veces somos lo primero que lamentablemente algunos de nosotros nos damos el ejemplo en eso. Pero no. La misericordia tiene que ser esa compasión de ver el rostro, de mostrar el rostro de Dios que me ama, que me perdona, que está conmigo, que me quiere levantar, que me quiere animar, que me quiere fortalecer, que me quiere decir vamos, vamos para adelante, vamos para adelante. Esa es la misericordia. No sé si está quedando claro. Lo que me están escuchando, yo no sé si le está quedando claro, pero si no, pues bueno. Pero es necesario saber esas cositas. Segunda, segunda idea, y la quiero resaltar de la segunda lectura, que es del apóstol San Juan. Me gusta bastante esta parte donde dice, queridos hermanos, mire lo que dice el apóstol San Juan, todo el que cree en Jesús, que es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Oh padre, yo creo en, yo creo en Jesús. Está bien, pero hace lo que le enseña, muestra lo que le enseña, predica lo que le enseña, pues usted sabe padre, que a veces a uno le cuesta. Es que el creer en el Señor no es solamente decir, sí, él existe, es dar testimonio de él, es dar testimonio de él. Como el marido que viene y dice, yo amo a la mujer mía. Uy, sí, la ama. Yo la amo mucho, la amo mucho, 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 mucho. Pero nunca le he dado ni un abrazo, ni un beso, ni nada, ni una caricia. Nunca le he dado un abrazo, ni una caricia. Es más, cuando está solo, le saca los trapos al sol y le dice a la mujer, ay, terca, usted como boba, como siempre, pero yo la amo. ¿Cómo es eso? No entiendo, no entiendo. O la mujer que le dice al marido, este viejo barrigón, pero yo lo amo. ¿Cómo? Sí, o sea, viejo verde este, pero yo lo amo. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo es eso, no lo entiendo. Igualito pasa con la segunda lectura. Usted me dice a mí, que usted de verdad cree en Jesús, no basta solamente con decir, yo creo, es que tengo que dar testimonio de él. Se cree en Jesús, no solo porque lo digo, se cree en Jesús porque se da testimonio, porque yo hago la misericordia de él. Yo muestro la misericordia de él. Si yo hago todo lo contrario a lo que él enseña, aún incluso yo diciendo que él existe, es mentira, es mentira. Y mire lo que dice más adelante la segunda lectura. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de este. Conocemos que, mire, escuchen esto. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Ay, casi nada. Voy a volver a leer por si alguno no entendió. Conocemos que amamos. Padre, yo amo a Dios. Ah, usted ama a Dios. Ah, lo felicito. Eh, yo también lo puedo amar, pero vamos a ver si de verdad lo amamos en esto. ¿Cómo hago yo, padre, para saber si amo o no amo a Dios? Escuche. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Es decir, en la medida en que usted y yo cumplimos los mandamientos del Señor, podemos decir si de verdad amamos o no amamos a Dios. Eso es como el hijo que le dice a la mamá, mamá, yo te quiero. Eres lo más grande, eres el regalo más hermoso que hay en este mundo, mamá. Ay, mamita del alma querida, del cielo cayó una flor, mi mamá se la colocó y bueno, usted ya sabe entonces poco de cosas. ¿Ve? Pero le hace pasar dolores de cabeza, la tiene sufriendo. Esa mujer no duerme porque ese muchacho llega a las dos, tres, cuatro de la mañana, la trata mal, la insulta, le rezonga, le responde mal. Pero yo amo a mi mamá, mamita, usted es la mujer más linda de este mundo. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ama a la mamá en la medida en que cumple con la mamá, en que respeta a la mamá, en que no le hace pasar dolores de cabeza, en que la trata de la mejor manera, en que hace de que ella no sufra a causa de él. En esa medida es que la ama. Entonces, si usted y yo decimos, si usted y yo decimos que amamos a Dios, pues bueno, vamos a evaluarnos. ¿Cómo están los mandamientos? ¿Cómo está mi vida cristiana? Estoy orando, estoy leyendo la palabra, estoy buscando al Dios de la vida cada rato, estoy haciendo obras de caridad, estoy visitando el Santísimo, estoy meditando momentos de oración, de intimidad con el Señor, yo solito, aparte meditaciones. No, padre, esto no, tampoco, y aquello no, tampoco, y esto no, menos, y Santísimo menos, padre. ¿Cómo me dice usted que usted ama a Dios? Es que hay gente que tiene los cables cruzados y por eso es que le hace corto. No entiendo, no entiendo. Ay, padre, yo estoy muy enamorado de la novia mía, ¿sí? Qué bueno. ¿Y la visita? No. ¿Y la llama? No. ¿Le manda mensaje? No. ¿Le lleva un regalo de vez en cuando? No. ¿Cómo la ama? ¿En qué se nota en que la ama? Bueno, en que está cerca y ahí se vuelve hasta cansón, ¿no? Pero, pero la visita, no. ¿Un regalito? No. ¿Una llamadita? No. No. ¿Mensajes? No. ¿WhatsApp? Estoy con ganas de bloquearla, pero yo la amo. Loco. O sea, me estoy explicando. Entonces, ¿usted ama a Dios, hermano o hermana? Sí, Dios es lo más grande para mí. Usted cumple con los mandatos, tiene una vida de cristiano ejemplar, o trata por lo menos de dar ese testimonio que el Señor nos pide. Está luchando usted contra esas debilidades humanas. Está usted ahí, mire, perseverante. Ahí estoy, padre, me cuesta a veces, pero ahí estoy. Ah, entonces sí se ve que ama a Dios, porque cumplimos con nuestros deberes. Eso es misericordia. No podemos echar la gracia de Dios, el amor que Dios nos ha tenido a nosotros en Valderroto, porque bastante que, 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 que sacrificó a su hijo para darnos vida y para darnos salvación, y nosotros como que, ah, ay, si viva la pepa. Ah, no, no podemos echar la gracia de Dios, echar ese amor de Dios en sacos rotos, es decir, échala como si eso no valiera. Eso vale mucho. Es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quedó claro el mensaje? Yo espero que lo que me están escuchando le haya quedado claro. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar. Porque es que mañana eso, mucha gente haciendo devoción a la divina misericordia, y yo soy el primero que la voy a celebrar. Muy bien, pero es que la misericordia de Dios no es solamente Jesús con los rayos. Eso es parte de la devoción, pero tenemos que ir más allá, y la misericordia suya, y la misericordia mía. O sea, Dios ha tenido misericordia conmigo, pero yo, ni con él, ni con los demás. ¿De dónde queda eso? Compasión, perdón, darme hacia los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando cumplamos todo eso, diga usted, estamos creciendo en la fe. Y si usted dice, no, padre, nada de lo que usted dijo, de todo lo que usted dijo, nada yo estoy cumpliendo todavía. Nada, padre. ¿Será que soy falto de fe? Pues bueno, saque sus conclusiones. Yo le recomendaría a usted empezar a decirle, señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Eso hay que estarlo pidiendo en oración. Pero la gente pide de todo, pide de todo, pide de todo, pide de todo. Pero que le aumente la fe, poco, poco. Porque lo que queremos es que nos quiten los dolores ya, 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 quítanos los dolores, quítenos los dolores. No, 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 señor, ayúdame a aumentar la fe. Porque con una fe fortalecida, soy capaz de enfrentar esas situaciones que el mundo me va colocando cada día. Porque si no, me tumba. Y hasta ahí llegué. Vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe, que nos llene de su gracia, que nos llene de su amor, que nos llene de su misericordia también, y que nos siga mostrando a Jesús misericordioso. Que no es otro, sino el rostro de Dios vivo, misericordioso, de perdón, para, para usted y para mí. Que María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, a todos nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.